Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Gabriela Álvarez y hoy seré la presentadora de este webinar titulado Mejorando la enseñanza en educación superior, integración de la IA en la formación docente. Por la expositora Sofía Paz Armiento. Les cuento un poco de Sofía. Ella es asesora pedagógica en educación superior sobre temas referidos a inteligencia artificial, FICS, implementación curricular, evaluación formativa y acompañamiento pedagógico. Sofía también es licenciada en educación y maestranda en integración e innovación educativa de las FICS por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de darle pase al oponente, indicarles que al finalizar el webinar habrá también un espacio para preguntas y respuestas, así que si tienen alguna pregunta la pueden mandar por el chat, pueden ir dejando ahí sus consultas. Y al terminar la presentación les agradeceríamos mucho con retar la encuesta, que la pueden encontrar también en la plataforma del FIE, tanto en la web como en la aplicación, pueden encontrar la encuesta para que la realicen al finalizar. Recuerden que si desean compartir contenido del FIE en sus redes sociales deben usar el hashtag FIE2024 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovación Educativa. Ahora sí, sin más, le damos la bienvenida a Sofía. Sofía, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenas tardes a todos las personas que nos están oyendo. Muchas gracias por la oportunidad a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y por tener este gran espacio que es el Festival de Innovación Educativa, la cuarta edición, para poder compartir justamente en este webinar una gran experiencia que está titulada como Mejorando la Enseñanza en Educación Superior. Bien, como lo mencionó muy bien Gabriela, muchas gracias por la presentación. Básicamente este webinar nos va a poder permitir o les va a poder permitir a los oyentes, a los asistentes, poder ver cómo desde mi punto de vista como formadora, como capacitadora docente, en este caso profesores que son ingenieros de profesión o también las ciencias agrarias, he podido implementar esta mejora en cómo se puede integrar la inteligencia artificial justamente para capacitarlos. Entonces, como mencionó Gabriela, yo soy asesora pedagógica, en este caso les voy a mostrar esta experiencia en base a lo que he podido rescatar de algunas universidades, por ejemplo, como son la Universidad Nacional Agraria La Molina y también en base a la experiencia que he tenido en la Católica, entre otros institutos también de Educación Superior Tecnológica. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, al siguiente lámina. Para empezar, la UNESCO, como es una gran entidad que nos permite o nos brinda bastante información, ha estado sacando varios artículos, en este caso referidos, por ejemplo, educación básica regular, educación superior, pero específicamente desde el año pasado, con todo el boom que ha ocurrido de la inteligencia artificial, ha podido brindar lo que viene a ser varios artículos o revistas también referidas a justamente el uso o la integración de la inteligencia artificial. Y entre todas las fuentes que ha podido, en este caso, identificar, he encontrado en algunas de ellas y sobre todo en varios artículos la importancia que tiene el uso de la inteligencia artificial. En este caso, he podido anotar yo, con mi equipo, que la inteligencia artificial, tal como lo indica UNESCO, tiene el potencial justamente de revolucionar la educación. ¿Cómo? Porque en este caso, tanto a las personas que nos dedicamos a capacitar a docentes, por ejemplo, de ciencias agrarias, de ingeniería, de humanidades, entre otras, nos va a permitir personalizar las experiencias de aprendizaje. Yo, por ejemplo, como capacitadora, puedo personalizar el tipo de, por ejemplo, de presentación efectiva que quiero usar, supongamos con gama. Quiero personalizar algún tipo de rúbrica, por ejemplo, para que los profesores puedan implementarlo con estudiantes de 30 alumnos a más. También lo puedo personalizar usando ChatGPT o Gemini. O también el docente al que yo le enseño lo puede implementar en sus aulas. ¿Cómo? Indicando con cierto prompt que vamos a ver, por ejemplo, que hay varios de ellos, para que pueda, por ejemplo, saber cómo evaluar si tiene pocos estudiantes, bastantes estudiantes, o si es de repente un curso, por ejemplo, referido a la cadena de suministros, es un curso referido, por ejemplo, a gestión de quinos, entre otros, dependiendo de las especialidades que vaya a tener cada docente. Bien. Y justamente en esta personalización también va a haber una efectividad. ¿Por qué? Porque al momento de que justamente uno va personalizando, ya sea desde el rol como capacitador o el rol de un profesor de educación superior, se va a poder, en este caso, tener una mejor efectividad, ya que se está acercando uno al entorno, ya sea del estudiante, del docente, de tal manera que pueda haber un match, una experiencia significativa. ¿Por qué? Porque yo al ir adecuando ya, por ejemplo, mis experiencias de aprendizaje, mis sesiones, mis estrategias de enseñanza, los instrumentos que yo voy a evaluar a mi estudiante, ya sea una lista de cotejo, una rúbrica, también si voy a evaluar de repente, viendo cómo se desenvuelven con una exposición grupal, en un examen escrito, un examen oral, yo al momento de que estoy considerando, por ejemplo, elaborar un PRONT con ciertas características muy específicas a la inteligencia artificial, voy a poder adecuar, o mejor dicho, favorecer el aprendizaje significativo para que no solamente sea relacionado al contexto del estudiante, en este caso, sino también para que pueda quedar a lo largo de la vida, que es justamente gracias a esta personalización que va a haber una mejor efectividad. Bien, entonces, el día de hoy les voy a mostrar, como les decía, la experiencia, el contexto en el que he podido realizar esta experiencia. Bien, específicamente, ha sido con docentes de educación superior, pero que tienen formación específica en ciencias agrarias o ingenierías también. Es decir, estos docentes han estudiado, por ejemplo, cinco años matemáticas, han estudiado cinco años ingeniería industrial, de repente cinco años han estudiado solamente ingeniería ambiental, ingeniería zootecnia, entre otros. Y como bien sabemos, en ingeniería no se llevan cursos de pedagogía, como es mi persona, por ejemplo, que yo soy de educación, como especialidad en primaria, en casi todos los cursos que llevamos referidos a comunicación, matemática, didáctica de las artes, por ejemplo, también referido a historia, nosotros sí recibimos casi en todos los cursos herramientas para poder planificar, diversificar curricularmente. Sin embargo, estos docentes que son justamente de formación ingenieros no reciben esta formación, a menos que después que ya hayan egresado y se hayan insertado en este caso como docentes de universidad, hayan decidido por cuenta propia elaborar en este caso, perdón, por ejemplo, llevar algún diplomado, llevar algunos cursos, talleres, y así es como han podido en este caso ir realizando lo que viene a ser sus talleres o ya posteriormente sus cursos con sus estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, nos queda claro el contexto y la experiencia es de que estos docentes por lo general tienen de 40 años hacia adelante, ¿no? De repente, en el contexto de las universidades públicas, tienen 40, 50 años hacia adelante, en el caso de las universidades privadas que he podido tener la experiencia, la mayoría de edad, en este caso, está en promedio de unos 40 años, ¿bien? Tanto de ciencias agrarias como ingenierías en general. Bien, entonces, ¿qué realizan estos docentes? Justamente, para capacitarse pedagógicamente, para que sepan cómo enseñar, van a asistir, o han asistido, mejor dicho, a webinars, talleres presenciales, esenciales, virtuales, asesorías, también del mismo, de las dos mismas modalidades, y en general, han asistido a estas actividades que suelen durar un aproximado de seis, seis horas por cada tipo de tema, en el caso de un webinar, 45 minutos, y las asesorías dependiendo de las dificultades que puedan presentar. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos notar, ahí hay dos imágenes, la primera se ha venido a realizar lo que viene a ser un taller referido a crear rúbricas de manera efectiva, ha sido dirigida solamente a docentes de una especialidad de ingeniería, y en la otra foto se ha realizado asesoría personalizada, por eso vemos que hay una menor cantidad de docentes. En la primera asistieron un aproximado de 60 docentes, y en la segunda imagen ha existido, bueno, ahí recién está empezando la actividad, pero han asistido aproximadamente de 10 a 15 docentes. Entre las carreras que más o menos han asistido son lo referido a ingeniería forestal y también sotera, es lo que mayormente han podido asistir como se ve en la foto. ¿Y qué talleres se han recibido? Por ejemplo, como mencionaba, de rúbricas, pero también han recibido lo que viene a ser referido a cómo planificar con chat GPT. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro contexto. Y ahora, frente a este contexto, vamos a ver un reto, mejor dicho, o un problema planteado que es cómo el uso de la inteligencia artificial puede mejorar las competencias pedagógicas de docentes de carreras de ciencias agrarias e ingenierías, ya que ellos no tienen una formación netamente pedagógica. Entonces, al tener este reto, ¿qué es lo que he hecho yo con mi equipo? Lo que hemos hecho y hemos venido trabajando en este caso, les hablo de la experiencia desde el 2023-2, es que se tomó en cuenta una encuesta virtual de percepción docente mediante Google Forms. esto, en donde básicamente lo que se hizo fue preguntar a los docentes cuál era, por ejemplo, el nivel en donde se encontraban ellos respecto a, por ejemplo, herramientas psicopedagógicas, inclusión educativa, y uno de esas, una de esas temas era justamente inteligencia artificial. Entonces, entre las preguntas de inteligencia artificial, lo que se vino a preguntar fue ¿cuál es su nivel de uso de la inteligencia artificial? En este caso es básico, intermedio, avanzado. ¿Cómo se siente usted frente a las herramientas de inteligencia artificial? Y dejamos un breve, un breve recuadro para que puedan completar. También se tenía en cuenta el dejar qué temas les gustaría saber, porque había algunos docentes que ya muy bien manejaban, por ejemplo, el chat GPT, otros docentes manejaban de repente el copilot, pero había otros docentes que nunca hasta el momento, por más que ya se haya tenido este boom desde comienzos del 2023 de inteligencia artificial, ya era diciembre, habían pasado buena cantidad de meses, pero no habían creado, por ejemplo, una cuenta en alguna de estas herramientas. Entonces, eso es lo que se vino a realizar, ha sido una encuesta para que al menos la mitad de los docentes pueda contestar a esta encuesta virtual y a partir de ello, lo que se ha realizado luego es un plan de actividades pedagógicas para el presente año 2024. Entonces, al haber estas necesidades, por ejemplo, la mayoría de docentes decían, no sé cómo planificar mis clases, otros docentes decían, no sé cómo en este caso elaborar mis rubricas, qué es un nivel de desempeño de repente, cómo puedo mejorar la redacción de mis niveles de desempeño. Entonces, justamente al ver esas necesidades pedagógicas, armamos un plan de actividades para que a partir de módulos, no solamente como inteligencia artificial, sino también otros temas importantes, se ha podido en este caso clasificar una cierta cantidad de talleres a realizar durante todo el año. Al menos hasta el 2024-1 hemos enfatizado en talleres como inteligencia artificial para el aprendizaje significativo, creación de rúbricas efectivas, integrando la guía en mis clases, webinars acerca del uso de PRONCE efectivos, entre otros. Tanto de manera presencial como virtual y hemos ofrecido también los talleres y asesorías en la mañana, en la tarde y para aprovechar a los docentes que a veces mayormente realizan sus clases hasta las 3, 4 de la tarde, también ofrecimos un turno en la noche, por así decirlo. Bien, entonces luego de tener todo este módulo de inteligencia artificial de plan de actividades pedagógicas hemos pasado a lo más importante o ya a lo que viene a ser diseñar y ejecutar justamente estas actividades pedagógicas referidas al módulo de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que me voy a centrar más en este lapso de tiempo que cuento para el webinar? Bien, entonces para diseñar las actividades pedagógicas lo que se ha considerado es también elaborar un formulario de inscripción mediante Google Forms que se envía con una publicidad a los docentes a sus correos y también mediante otros canales de difusión como vienen a ser el WhatsApp, el Facebook y también acercándonos a cada oficina de manera presencial indicando en este caso o entregando una ficha de inscripción impresa y también en la ficha para justamente llamar la atención o poder motivar a que puedan asistir a este módulo de inteligencia artificial. Es decir, se ha fomentado esta inscripción tanto de manera virtual como física en donde justamente se han podido más que todo difundir los temas que he podido mencionar, Por ejemplo, inteligencia artificial para el uso de rúbricas, aprendizaje significativo, para evaluar, entre otros. Y hemos diseñado con mi equipo y hemos ejecutado el taller haciendo uso de la inteligencia artificial. Y ahí viene lo importante que es gracias a la encuesta hemos detectado qué es lo que más en este caso usan los docentes, que es el chat GPT y el Gemini, pero más que todo el primero. Entonces, por eso hemos optado también para el comienzo de las capacitaciones usar sobre todo la primera herramienta y luego centrarnos en la segunda para que puedan explorarla y claro, también otros docentes optaron por el copilot. Bien, entonces, para hacer solamente una recapitulación breve, es que vamos a recordar qué era el uso de PROMS, porque los PROMS nos han permitido hacer, en este caso, una mejor personalización de nuestras presentaciones, de nuestra planificación como capacitadores. Son instrucciones o indicaciones que se le dan al sistema justamente para guiar el proceso de generación de contenido. Es decir, en este caso, vamos a brindar las indicaciones o brindamos las indicaciones, por ejemplo, a chat GPT. Entonces, lo que hemos hecho con mi equipo es usar PROMS para mostrar justamente en las presentaciones de los talleres de capacitación pedagógica. Hay varias maneras de poder presentar un PROMS o una indicación a la inteligencia artificial. Es cierto, hay varios tipos de modelos. En este caso, el modelo institucional que hemos usado es el de acá, ya que hemos notado que es el que más, de repente, han conseguido mayor familiaridad a los docentes o les resulta más sencillo. Claro que también los hemos animado de que puedan usar cualquier otro tipo de PROMS, siempre siendo muy específicos, como vamos a ver a continuación. Y para las personas que nos están viendo, agradecería mientras voy, en este caso, mostrando las partes de la estructura de este tipo de PROMS, que son cuatro, de repente pueden acompañar haciendo el mismo ejercicio en su celular, en su laptop o en su computadora y van abriendo por ahí, de repente, el chat GPT o el Gemini y van escribiendo mientras yo voy presentando el tipo de PROMS, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, hay varios tipos de PROMS, en este caso escogí este de acá y vamos a ver que tiene cuatro partes. Primero está el contexto, luego la información específica, tenemos el propósito y finalmente el formato de la respuesta. Vamos a ver ahora, lo he diferenciado con colores para que se pueda identificar mejor y hacerlo más dinámico. Bien, entonces tenemos por acá lo que viene a ser el contexto, ¿de acuerdo? Entonces, en el contexto vamos a darle más que todo o brindarle a la inteligencia artificial unas luces o un rol del cómo debería asumirse esta inteligencia artificial el rol o la actividad para que pueda en este caso considerar lo que yo quiero que esta IA realice. Bien, entonces empezamos con mi contexto. El contexto es el siguiente. Eres un docente universitario de la Asignatura de Gestión de Producción de Quinos de la Facultad de Esotécnia de la Universidad Tal. Entonces, ahí de repente usted que está escuchando, ya sea un capacitador, capacitador o también un docente de Educación Superior o, por qué no, también de Educación Básica Regular, puede realizar el mismo ejercicio y en este caso adecuarlo a su experiencia o a su trabajo. Acá vemos un ejemplo, de repente otro ejemplo, otra indicación podría ser, eres una docente universitaria de la Asignatura de Cadena de Suministros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Por ejemplo, una docente que enseña alumnos de Ingeniería Industrial, por qué no. Y así lo pueden ir aplicando también según en este caso el curso que ustedes llevan o la asignatura que es un sinónimo que acá también usamos y luego poner de qué facultad son y si gustan especificar la universidad en la que ustedes trabajan. Bien, ahí vamos escribiéndole a cualquiera de las inteligencias artificiales ya sea ChatGPT o Gemini. Bien, tenemos nuestro contexto. Luego vamos a tener lo que viene a ser la información específica, ¿de acuerdo? Entonces la información específica la estoy colocando de color azul. Por acá vemos en este caso lo que se colocó para los docentes es elabora una rúbrica. Es decir, a partir de los instrumentos de evaluación que hemos notado que más han usado salió la rúbrica. Entonces usted puede en este caso al oyente puede implementarlo o adecuarlo a su experiencia. De repente dice yo como docente no uso rúbricas una lista de cotejos de cotejo perfecto o quizás yo uso una escala de valoración muy bien no hay ningún problema. Ahí puede colocar elabora una rúbrica elabora un en este caso una lista de cotejo o elabora una escala de valoración. Puede implementar o colocar en este caso el instrumento de evaluación que usted más use o por qué no que le gustaría en este caso aplicar considerando las nuevas ideas que le puede brindar la inteligencia artificial. Listo y ahora nos vamos a ir con el propósito. El propósito está en este caso con letras negras y vamos a leerlo. Para evaluar un informe que deben realizar los estudiantes sobre la determinación de la edad de los caballos en base a su visita a la unidad ecuestre Carlos Luna de la Fuente. Entonces como hemos visto para recapitular le hemos dicho a la inteligencia artificial primero eres un docente universitario del curso tal de la facultad tal de la universidad tal le hemos dicho elabora una rúbrica que es un instrumento de evaluación. Ahora le vamos a decir para qué va a elaborar una rúbrica. En este caso supongamos hay una docente de educación superior dice bueno yo quiero que elabore la inteligencia artificial una lista de cotejo perfecto perfecto estimada docente que elabore una lista de cotejo quizás no quiere para evaluar un informe lo coloca por ahí quiero que elabore una lista de cotejo para evaluar en este caso una exposición en equipos ¿de acuerdo? y de repente esa exposición en equipos ¿de qué tema puede ser? por ejemplo si es de ingeniería acerca de la importancia de la manufactura si es también de las ciencias agrarias la importancia de determinar la edad de los caballos en zonas rurales por ejemplo entonces lo podemos ir adecuando según nuestra experiencia que tenemos como docentes o como capacitadores ¿de acuerdo? entonces hasta ahora vamos con estas tres partes que son contexto información específica y propósito ahora vamos a ir con la última parte en este caso de este tipo de pronto todo ello va a ir en un cuadro de doble entrada como sabemos le hemos pedido que sea una rúbrica pero hay veces que ya a partir de la experiencia ya sea yo usando el chat GPT o también mis colegas o los mismos profesores a veces me han dicho señorita pero sale la rúbrica me sale más como párrafos no me sale en una tabla no me sale en un cuadro me sale como una lista de guiones o de párrafos muy bien entonces para asegurar que no me ocurre ello yo voy a ser muy específico o muy específica con mi inteligencia artificial voy a hacer la indicación como se ve acá en formato de la respuesta lo voy a colocar lo siguiente todo en un cuadro de doble entrada de tal manera que me pueda arrojar o pueda obtener en este caso un mejor resultado bien entonces para los que nos acompañan de repente si gustan pueden tomarle un pantallazo o una foto en este caso al prompt que tenemos acá que ya está completo y luego lo pueden ir adecuando en base a su experiencia o a su trabajo y ahora podemos ver acá cuál ha sido el resultado de chat GPT en este caso para todo el prompt que se ha mencionado anteriormente entonces ¿qué me dice chat GPT? bueno me dice rúbrica para evaluar informes sobre la determinación de la edad de los caballos y como estamos viendo por acá me muestra criterios de evaluación para esta parte de aquí y para el otro lado encontramos algunos niveles de desempeño pero de repente los colegas capacitadores o los docentes que ya tienen la experiencia evaluando con rúbricas o con otro tipo de instrumento de evaluación puedan decir sí pero de repente son muchos criterios de evaluación o de repente no me convencen estos niveles de desempeño yo creo que podría mejorar estos niveles de desempeño o quizás por acá chat GPT está usando una palabra que quizás no sea muy motivadora para mis estudiantes o yo puedo darle un mejor o brindarle más nivel de exigencia o de repente si estoy recién introduciendo ciertos temas a mis estudiantes quizás son de primero o de segundo ciclo de repente puedo ir por ahí en este caso balanceando por así decirlo o adecuando el nivel muy bien es una idea o es también un comentario que surgió de los profesores que indicaron que hay algo por mejorar y también desde mi punto de vista como pedagoga creo que hay bastantes cosas por mejorar en este resultado de chat GPT ¿de acuerdo? Entonces frente a esta situación lo que hemos hecho es que justamente cada docente mejore el PROMS según las necesidades de su curso y acá hemos brindado unas preguntas orientadores ¿no? Si de repente porque también tenemos la experiencia de docentes que recién se han integrado a la docencia ¿no? De repente más han estado trabajando en empresas en editoriales o de repente en plantas piloto de leche por ejemplo han tenido más cargos administrativos entonces ahora de repente va a ser como una introducción por así decirlo a la pedagogía entonces necesitan saber de repente cómo pueden mejorar entonces lo que les pedimos a los docentes es que cada uno de ellos en caso haya detectado pueda mejorarlas en este caso en base a sus necesidades de su curso o de sus productos que quiere que los estudiantes puedan presentar puede ir mejorando hablando o mejor dicho escribiéndole a la inteligencia artificial en el chat GPT algunas de estas orientaciones son las siguientes por ejemplo cambia la palabra deficiente del nivel de desempeño por en inicio ¿por qué? porque como sabemos de repente sería muy bueno o adecuado poder usar en este caso palabras en los niveles de desempeño que puedan ser motivadores o alentadores para los estudiantes ya que quizás con la experiencia notamos que no todos llegan al nivel de desempeño por ejemplo destacado o logrado entonces de repente el estudiante que recién está empezando o está en oportunidades de mejora si la inteligencia artificial me dice pero bueno ponle deficiente ausente en caso yo considere de repente pueda ser más motivador para mi estudiante colocarle en inicio ¿por qué no? es ya decisión del docente le sugerimos 6 otra orientación también era que solamente quiero que uses 4 niveles de desempeño esto es para que en el mismo chat se le indique a la inteligencia artificial que use 4 niveles de desempeño ¿por qué? porque se ha visto en la experiencia que a veces por ejemplo lo que viene a ser en el copilot ha habido algunas veces por ahí que le ha arrojado a algunos docentes como respuesta hasta 5 niveles de desempeño entonces en base justamente a la a lo que sugiere en este caso la teoría o también la institución nosotros consideramos que sería bueno solamente 4 niveles de desempeño para que el docente también puede evaluar de una mejor manera o una manera efectiva y sea sencillo de él también evaluar luego otra orientación es por ejemplo quiero que uses solo 5 criterios de evaluación ¿por qué? voy a volver acá como vemos acá hay aproximadamente unos 8 criterios y eso había un criterio más pero ya lo eliminé de ahí de la imagen y en base a nuestra experiencia creo que podemos como docentes podemos decir ¿no? de que quizás muchos criterios no nos van a ayudar al poder evaluar a nuestros estudiantes entonces quizás hay algunos criterios que quizás puedan ser repetitivos acá en el que me arroja el chat GPT por ejemplo acá dice introducción a objetivos luego dice marco teórico metodología resultados análisis y discusión conclusiones presentación y formato uso de fuentes y referencias de repente yo en base a mi experiencia puedo ir juntando lo que considero que puede ir en este caso de repente el primer y el segundo criterio lo puedo juntar en un solo criterio ese puede ser un trabajo que yo me puedo tomar el tiempo o también le puedo indicar a la inteligencia artificial ya no me muestres ocho criterios solamente quiero cuatro o solamente quiero cinco nada más los más por ejemplo los más exigentes y ya yo evalúo si considero esos criterios de evaluación o no listo y luego también tenemos por acá dos orientaciones más que se les brindó en este caso a los docentes acá tenemos una cuarta orientación que viene a ser ser más exigente en el criterio de evaluación referido a la redacción este fue una orientación que brindó uno de los docentes también de ingeniería el cual mencionó que de repente ya en su caso de él él tenía a cargo el curso de metodología de la investigación entonces ya estaba ayudando a los chicos un poco a prepararse a ir redactando su plan de tesis entonces él decía no de repente si la inteligencia artificial me dice yo quiero que en este caso sean ocho fuentes internacionales por así decir ya eso es lo que ha arrojado la inteligencia artificial no pero yo mejor en base a una reunión con mis colegas no yo quiero que sean más fuentes en este caso internacionales un 20% por ejemplo del total de fuentes que me pueda presentar mi estudiante el tesista muy bien si usted considera que quiere realizar esa acción se la puede indicar a chat GPT o a la inteligencia artificial que usted considere mejor y así como el docente sugirió el criterio de evaluación referido a la redacción usted podría implementar otro tipo de mejora en este caso por ejemplo el referido al análisis y la discusión de repente que me muestre tres tipos de análisis que los análisis por ejemplo si ha hecho un informe supongamos en base a alguna visita alguna práctica pre profesional que sea por ejemplo análisis evidenciado con fotos y eso lo puede agregar usted cuando ya por ejemplo pase toda esta rúbrica la pase por ejemplo a Excel hay algunos docentes que lo tienen en Word o cualquier herramienta por ejemplo que puedan usar en el Drive no hay ningún problema bienvenido sea ustedes pueden editarlo ya sea en el mismo chat GPT le solicitan a la inteligencia artificial o también lo pueden ya directamente en el en el trabajo en su documento que ustedes van a trabajar luego como última orientación que también surgió por ahí es que en este caso el docente puede colocar a la inteligencia artificial considera que el informe en el caso vaya a evaluar un informe debe ser realizado en una visita de campo a tal sitio en este caso por ejemplo si tenemos estudiantes que han han podido acercarse de repente a alguna empresa o algún establecimiento de compras de repente para ver algún tipo de tema referido por ejemplo a ingeniería industrial o también por ejemplo referido a lo que viene a ser ingeniería en gestión empresarial entre otras tipos de ingeniería pueden ir adecuando el tipo de producto que quieren presentar y también considerando a qué a veces algunos docentes tienen como la indicación observa tal video anda acércate a la biblioteca o lee también un libro virtual entonces yo puedo ir adecuando mi prompt para que sea más específico y yo pueda evaluar de una mejor manera en este caso a mis estudiantes bien entonces la experiencia que tuvimos fue que surgieron varias ideas de los docentes que tuvieron libertad de poder ir adecuando según las necesidades de sus cursos y por acá he tomado un pantallazo de algún docente que dijo cambia la palabra de eficiente del nivel de desempeño por la palabra en inicio entonces acá lo que arrojó Chagipiti fue dos respuestas la que vemos acá a la izquierda y la que vemos a la derecha entonces tenemos por ahí dos respuestas entonces por ahí el docente un docente dijo señorita entonces si la respuesta uno la que sale primero es la mejor le devolví la pregunta al docente y luego él también estuvo analizando y llegó a la conclusión de que no necesariamente va a ser la primera respuesta correcta o incorrecta mejor o peor que la anterior todo eso va a venir en base justamente a la experiencia que usted tenga de repente en la primera respuesta habla más acerca del tema o tiene enfatiza más en evaluar los contenidos que haya podido en este caso aprender el estudiante y si ese es mi objetivo perfecto yo voy a tomar la respuesta uno pero si en este caso mi objetivo es por ejemplo ver como ya son estudiantes por ejemplo de últimos ciclos y quiero ver cómo se desenvuelven porque ya están realizando sus prácticas preprofesionales y futuramente van a sustentar de manera oral una tesis entonces de repente yo quiero tomar más en cuenta mi expresión oral y la expresión oral está por acá por ejemplo en la segunda respuesta que le pueda arrojar chat GPT entonces muy bien estimado docente usted puede tomar en cuenta la segunda respuesta no hay ningún problema y así mientras vaya mejorando le van a ir saliendo diferentes respuestas usted en base a su experiencia es libre de poder en este caso escoger la respuesta y sobre todo tomar en cuenta el contexto de su aula porque no va a ser lo mismo un aula de una universidad privada de repente de una universidad estatal por la cantidad de estudiantes de repente por el acceso a internet wifi no todos los estudiantes de repente tengan datos móviles entonces es muy importante que lo vayan a ir mejorando justamente no solo en la primera indicación del PROM sino también hablando o mejor dicho escribiendo en el chat GPT de acuerdo y acá tenemos algunos dos ejemplos de PROM realizados justamente por los docentes y los invito también a que puedan en este caso de repente tomarle un pantallazo o una foto para que luego puedan realizar el ejercicio futuramente bien entonces un PROM realizado por un docente fue el siguiente soy un docente universitario del curso de ecología general elabora cuatro actividades de aprendizaje con ejemplos específicos para realizar con los estudiantes en el momento de inicio de la sesión o mejor dicho del tema sobre biomas para incentivar el pensamiento crítico todo en un cuadro de doble entrada entonces este docente en este caso es biólogo de profesión y enseña el curso de ecología general lo que él ha querido es que Chachi Pití le muestre en este caso cuatro actividades de aprendizaje que puede implementar con sus estudiantes solamente para el momento de inicio entonces de repente si el docente solamente tiene dos horas para poder en este caso ejecutar su clase quizás vaya a tomar en cuenta según su experiencia por ejemplo unos 15 minutos por ejemplo para el momento de inicio y como tiene supongamos 40, 50 estudiantes estas cuatro actividades de aprendizaje de repente una la va a poder aplicar ese día o quizás por la gran cantidad de estudiantes que tiene va a poder en este caso de repente seleccionar todo un equipo me va a trabajar tal actividad de aprendizaje el segundo equipo otra actividad y así hasta llegar a cumplir las cuatro actividades de aprendizaje y como para el pensamiento crítico todo es un cuadro de doble entrada ¿por qué? porque por lo general esta inteligencia artificial arroja todo en guiones o en párrafos separados pero el docente quiere que esté todo de manera ordenada entonces le está indicando así no porque necesariamente sea una rúbrica sino porque quiere que esté ordenada entonces le dijo todo un cuadro de doble entrada bien ese es un ejemplo de prompt que hizo por ahí un docente que es biólogo luego vamos con otro ejemplo antes de ya acercarnos a las conclusiones y recomendaciones de este webinar es el siguiente en este caso es el ejemplo de un docente que es economista su prompt fue el siguiente soy un docente universitario de décimo ciclo en la asignatura de política económica genera tres actividades de aprendizaje con ejemplos específicos para realizar con los estudiantes en el momento de inicio de la sesión o mejor dicho de la sesión referida al tema de política económica y certidumbre ¿para qué? para promover el pensamiento crítico y por ahí están como ejemplo actividades cortas descripción ejemplos cortos y preguntas y preguntas de reflexión es decir este docente que es economista está indicando la inteligencia artificial de acuerdo yo solamente quiero tres actividades para el momento de inicio sobre cierto tema y por favor preséntamelo en el siguiente formato actividad corta con su descripción unos ejemplos y unas preguntas de reflexión entonces como podemos ver cada docente según no solamente el tipo de curso que desarrolla sino también según su profesión puede ir adecuando sus prompts para ya sea para una rúbrica o también para saber qué estrategias de enseñanza qué actividades puede en este caso implementar con sus estudiantes en la anterior lámina veíamos que el docente usó el chat GPT en este caso en la segunda lámina en la presente lámina hemos visto que el docente usó este prompt para el copilot ¿no? entonces quizás antes de llegar a las conclusiones me gustaría comentar que la mayoría de docentes optaron por usar el chat GPT el copilot de repente por momentos no porque en este caso a veces necesitaban registrarse ¿no? crear una cuenta y más estaban familiarizados con usar su cuenta de email no tanto con la otra que pide en este caso el copilot que a veces es más que todo por ejemplo si tienen un look o anteriormente ¿no? el hotmail más que todos los docentes usaban chat GPT por ello y el Gemini por momentos porque también por motivos de por ahí de restricción o algún problema que hubo referido más que todo a restricciones con el correo no pudieron usar mucho lo que viene a ser Gemini pero este problema justamente se solucionó en base a que los profesores se crearon una cuenta que ya no era con el dominio de la universidad sino con otro también Gmail y pudieron en este caso seguir explorando otras herramientas de inteligencia artificial como era el Gemini bien entonces ahora antes de llegar al tiempo que se nos ha indicado me gustaría compartir con ustedes las conclusiones a las que se ha llegado voy a presentar conclusiones y un poco también de recomendaciones tanto desde el punto de vista como docentes en base a encuestas que se ha tenido y también en base a conversaciones en lo que han podido expresarse los docentes es lo siguiente primero que la inteligencia artificial les permite planificar las clases y sobre todo han indicado considerando el contexto es decir la cantidad de estudiantes y la edad de sus estudiantes ya que los docentes expresaban que a veces había más dificultades en este caso con los estudiantes de primeros ciclos porque era una cantidad mayor tanto en universidad pública como en privada luego también los docentes expresan que la inteligencia artificial les permite crear mejores instrumentos de evaluación porque quizás antes al no tener una formación pedagógica netamente no sabían con qué verbo comenzar para colocarlo en cada criterio de evaluación o de repente qué palabras usar para los niveles de desempeño en cambio ahora pueden tener una guía o una orientación con la inteligencia artificial y posteriormente acercársenos en este caso al equipo referido a pedagogía en mi institución y así poder presentar unos mejores instrumentos de evaluación para justamente evaluar a sus estudiantes y también los docentes nos indican que la inteligencia artificial favorece que puedan tener diversidad de estrategias de enseñanza o actividades para favorecer el desarrollo de sus cursos por ejemplo la mayoría de docentes cuando les mencionábamos qué estrategias usan y decían bueno yo uso mi pizarra y aparte favorezco el debate pero cuando nosotros justamente como pedagogos o psicólogos nos acercábamos de su aula veíamos que el docente hacía mucho más de lo que quizás declaraba en su sílabo que es por ejemplo que hace el estudio de casos aprendizaje basado en problemas aprendizaje basado en proyectos entre otras actividades gamificación por ejemplo pero de repente al no tener esa formación netamente pedagógica es que no reconocen que están realizando esas estrategias pero que muy bien están realizando entonces esta inteligencia artificial ha permitido identificar lo que ya vienen realizando y declararlo también en el sílabo o favorecer más actividades que puedan en este caso compartir con los colegas o seguir desarrollando y mejorando a lo largo de los semestres con sus estudiantes y para finalizar los capacitadores que en este caso somos un equipo de pedagogos y también psicólogos consideramos que el uso de la inteligencia artificial ya sea por ejemplo el chat GPT Gemini Copilot de repente también Gamma entre otras herramientas nos ha permitido planificar actividades contextualizadas ¿por qué? ya que ocurre lo contrario a los docentes que son ingenieros nosotros somos formados netamente en educación en psicología sabemos de repente cómo funcionan en este caso los procesos cognitivos afectivos sociales sabemos cómo son los criterios de evaluación cómo viene a ser estructurada una competencia entre otros pero no sabemos mucho de repente temas muy específicos por ejemplo de la ingeniería industrial de repente la ingeniería referida a lo que vienen a ser la zootecnia entonces la inteligencia artificial nos ha permitido conocer más temas además de los que ya nos presentaban los docentes en sus sílabos y justamente así hemos podido planificar mejor en este caso nuestros talleres nuestras actividades como webinars y asesorías y además hemos ganado bastante tiempo hemos tenido una mejor gestión eficaz del tiempo para poder desarrollar todo el taller ya sea en cuanto a la planificación la ejecución y poder brindar más tiempo por ejemplo para asesorar mayor cantidad de docentes o para poder acompañar en este caso visitando sus aulas y teniendo asesorías grupales bien entonces ese era el tiempo que se me había indicado me gustaría saber si hay alguna pregunta y muchas gracias a los que han podido en este caso estar presentes en el presente webinar muchas gracias Sofía por tan interesantes experiencias que nos has contado y también la importancia del acompañamiento en varias guías de inteligencia artificial indican cómo introducir la inteligencia de manera responsable y adecuada con los docentes es justamente esta hacerla acompañado y hacerla que alguien los guíe para que puedan utilizar de forma adecuada la IA con sus estudiantes muchas gracias Sofía no sé si tengan alguna consulta yo las debo por el chat podrían ir dejando sus consultas por ahí bueno Carol dice excelentes ejemplos para darle una mejor idea de cómo introducir la IA con los estudiantes Julián dice todas las exposiciones son oro para nosotros son oro en polvo para nosotros te agradecen la exposición y por acá hay una pregunta ¿cuál sería el siguiente etapa? ¿ya han recibido capacitación hay acompañamiento y qué es lo que viene? ya cuando el docente sabe ya maneja la IA ¿cuál sería el siguiente paso de ustedes con el equipo docente? Bien muchas gracias por los comentarios que he podido en este caso escuchar gracias nuevamente por su participación en estos temas tan importantes ya sea el público de por ejemplo educación básica regular educación superior entre otros y para responder a la última pregunta luego justamente de que ya tenemos los docentes capacitados y que han recibido un acompañamiento y un monitoreo es justamente asegurar de que todo lo que han aprendido no se vaya no solamente quede por así decirlo en que muy bien se me acercó de repente el psicólogo el pedagogo la pedagoga a ver a mi clase me puso por ejemplo un logrado un destacado y ya quedó ahí entonces es por ello que con mi equipo animamos a los a los docentes en este caso para que puedan seguir compartiendo sus experiencias por ejemplo mediante las redes sociales o también de que puedan presentarlos por ejemplo en la universidad tenemos los que vienen a ser algunas compilaciones de libros hacemos reconocimientos a los docentes para motivar que todo lo que han aprendido no solamente se quede para poder en este caso cumplir con los requisitos de un certificado o de una constancia sino también que en cualquier momento que de repente ellos quieran explorar más herramientas de inteligencia artificial bienvenidos sean nos llamen o puedan seguir implementándolo y justamente eso también es de la mano también con el equipo de gestión o institucional que pueda asegurar la calidad en este caso por ejemplo del internet o mejorar la infraestructura para que todo esto que aprende el docente pueda seguir a lo largo de los semestres y no solamente quede excelente Sofía muchas gracias a ti nuevamente muchas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado en la sesión de hoy les pido por favor que no se olviden de llenar la encuesta terminando bueno la pueden encontrar en la web en el espacio de la web sino también vuelven a ingresar a la ponencia y ahí van a encontrar la opción de encuesta y los invitamos a seguir acompañándonos en las ponencias que continúan en la tarde de hoy y el día de mañana gracias a todos que tengan buenas tardes gracias Sofía gracias gracias Gracias.